Con el regreso de Víctor Guzmán con Pachuca terminó el primer tercio del Guardianes 2020 de la Liga MX donde los grandes sufren y algunos otros se destacan contra todos los pronósticos. Tras seis jornadas cruz azul de líder y dos entrenadores despedidos, acá te presentamos las crisis y revelaciones del torneo. Chivas y América están en el ojo del huracán por las dudas que generan, el primero tras su primer descalabro con Bucetich al mando y el segundo por el enojo que genera el piojo y lo poco lúcido de su equipo. Pumas es el único invicto del campeonato, sin embargo, este es engañoso debido a que tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar. La Máquina es el único grande que se destaca aunque ha tenido que recurrir a su estrella Cabecita Rodríguez para tapar sus errores defensivos, llamadas de atención a Tigres y Monterrey que solo dan destellos. Mientras Mazatlán, Atlas, Santos y San Luis son los peores de la Liga MX, Toluca, León y Querétaro son las revelaciones del torneo dejando buenas impresiones por su forma de jugar y salvar resultados en los momentos más importantes. Guiñac domina la tabla de goleo con seis dianas, pero le pisan los talones con cinco Alexis Canelo, Cabecita y Juan Ignacio Dineno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.